Mi baño nunca huele mal después que descubrí este poderoso truco. Mezcla zumo de limón con detergente y alcohol y no dejarás de hacer esta receta. Un truco que pocos conocen. Si cada vez que entres en el baño quieres sentir limpieza y frescor de forma natural, descubre el mejor truco para acabar con el mal olor en el baño. Bienvenidos a Vive por más tiempo. Antes de darte a conocer esta poderosa receta, primero déjame saber en los comentarios cuál es tu nombre para saludarte y dime también qué utilizas para limpiar tu baño. En el día de hoy te enseñaré dos trucos caseros con limón que te encantarán. Antes de pasar a la receta estrella, primero te diré por qué las personas están poniendo cáscara de limón detrás de la puerta y en las ventanas. Aparte de su uso en la cocina, la cáscara de limón tiene otros usos dentro del hogar, como aromatizante, repelente de insectos y otros usos. La cáscara de limón suele ser muy eficaz como repelente para los insectos. Poner cáscara de limón detrás de la puerta y la ventana puede ayudar a controlar la aparición de hormigas, pulgas, mosquitos y otras plagas. Si los mosquitos no te dejan dormir y no quieres recurrir a los insecticidas, pásate por el mercado y consigue limones. Los limones son perfectos para ayudar a ahuyentar los bichos y para que vivas más tranquila. Tan solo necesitarás cáscara de limón. Una vez que la tengas a mano, colócala detrás de la puerta y en las ventanas. Si deseas, puede ponerla dentro de una bolsita o en un recipiente para conservar su aroma. Ahora pasaremos a nuestra primera receta de cómo hacer nuestro limpiador de baño natural para limpiar y aromatizar nuestro baño. Nuestro hogar es el lugar donde nosotros más tiempo pasamos y es por esta razón que siempre buscamos la manera de mantenerlo impecable además de ordenado. Y queremos que siempre se mantenga totalmente libre de bacterias y de gérmenes. Como bien lo sabes, son muchas las áreas de nuestro hogar que pueden ser mucho más difíciles cuando de limpiar nuestro hogar se trata. Y entre esas áreas se destaca el baño. El baño en general es uno de esos lugares de la casa que requiere la mayor limpieza. Y por esto debemos muchas veces emplear una gran cantidad de productos químicos que aparte de ayudarnos a limpiar, pueden perjudicar nuestra salud. Por eso, el día de hoy nosotros te enseñaremos qué puedes hacer para tener tu baño impecable sin la necesidad de gastar mucho dinero y sin exponerte a químicos que puedan afectar tu salud. Presta mucha atención a este truco que compartiremos contigo. Si quieres tener un baño perfecto que dejes sin palabras aquellas personas que te visitan, que huela bien y siempre luzca reluciente, debes saber que no tienes que gastar mucho dinero en químicos, más bien puedes hacer este truco y te funcionará de maravilla. Esta es la receta. Ingredientes. El zumo de 4 limones, 2 cucharadas de detergente en polvo, un vaso de agua, 2 cucharadas de alcohol. Esprime el zumo de los limones y agrégalo a un recipiente. 2 cucharadas de alz particuladuras. 4 cucharadas de alcohol. 6 cucharadas de alcohol. 6 cucharadas de alcohol. 5 cucharadas de alcohol. Luego, échale las dos cucharadas de detergente y el vaso de agua. Mezcla muy bien y agrégale las dos cucharadas de alcohol. Luego, agrégalo a un pote de spray. Y usalo para limpiar el inodoro, el lavamanos y espárcelo por los lugares que quieras limpiar. Luego, remueve con un cepillo de baño y verás que impecable quedará tu baño. No dejarás de usarlo. Ahora que ya conoces estos dos trucos caseros con el limón, déjame saber en los comentarios qué tal te ha parecido y cuál de las dos recetas te ha gustado más. Y si llegaste hasta el final mirando este video, escríbeme en los comentarios la palabra limón para saber que lo viste completo. Si te gustó este video, te invitamos a compartirlo y a suscribirte a nuestro canal. Dale click a la campanita y a recibir notificaciones para que recibas más consejos como estos. Gracias por visitarnos.